Vamos con las declaraciones de Verónica Abad, denme un minuto y ponemos las declaraciones. Oiga, pero ya esto ya es el colmo, ¿no? Como yo decía en mi comentario, ellos están anunciando lo que van a hacer. Vamos a escucharlas. Entendamos de que lo que es salud, educación, pensiones y jubilaciones, economía, son cuestiones de los privados, es decir, cuestiones de nosotros los ciudadanos. El Estado ya tiene que parar con eso de que nos tiene que dar educación gratis, de que tiene que darnos salud gratis, lo que tiene que dejarnos es trabajar. Ya lo decía el presidente Ronald Reagan en algún momento, el mejor subsidio que puedo dar a un ciudadano es, se llama trabajo, el subsidio del trabajo. Porque nosotros somos los que velamos por esas cosas porque son y pertenecen a los privados. Vea usted. A ver, mi querido Jaime. Dos cosas sobre esto. Ya lo dijo antes. Ya lo dijo antes. Cuando dijo que el gobierno debe ser limitado. O sea, limitado en el sentido de dejar de actuar en temas de orden económico. O sea, que el pez grande se come al chico en la economía. Que debe dejar de actuar en la educación, en la salud y las pensiones. Ya lo dijo, ahora lo vuelve a decir, que la educación y la salud deben dejar de ser gratuitas. Si tú, pueblo ecuatoriano, escuchando esto de la candidata a vicepresidente de Novoa, votas por ese binomio, ya hay que apagar la luz, cerrar la puerta en este país.